Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Te invito para que te suscribas y actives la campanita y así no te vas a perder ni con mis videos. El día de hoy estoy en la tienda de Panamericana, su sede de Unicentro. Y es que resulta que Panamericana, en Avenida Chile, tenía un edificio de tres pisos solo para cosas de Navidad. Pero tristemente con este tema del metro y que estaba Bogotá destruida por todas partes, pues este año no fue. El edificio está completamente destruido, ya está prácticamente demolido. Entonces solamente vamos a encontrar cosas de Navidad en las otras tiendas, como la de Unicentro acá en Bogotá, Colombia, que es un centro comercial, la de Titán, Galerías y otras partes así. Hemos encontrado bastante diversidad en cuanto a figuras. Hay tanto la serie clásica, que es el típico rojo, también los hemos visto en plateado. Así es que acompáñame a este recorrido. Ahí puedes ir mirando los precios de las cosas que de pronto te gusten. Y sorpresivamente, este año han traído bastantes cosas que también en otros años no estaban. Y los precios, pues la verdad, no están tan altos. Entonces puedes venir, darte la paseadita y chismosear qué tiene esta tienda de nuevo. Y qué cosas de pronto puedes incluir dentro de tu decoración navideña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cabe señalar que en la tienda de Panamericana no solamente vamos a encontrar adornos navideños como muñecos, centros de mesa, cosas para el árbol, como las bolitas de Navidad, como los muñecos que se cuelgan en el árbol, sino también floreros, centros de mesa. Encontramos también esos cascanueces que me los habían preguntado porque había uno en el Home Center en el anterior video, pero solamente había uno y pues no estaban los precios. Así es que aquí estoy mostrando estos que hay acá precisamente para que puedan ver la diversidad de tamaños, modelos y precios que hay en cada uno de ellos. También encontramos toda la parte de decoración para el pesebre, luces de Navidad, faroles, velas, están también todo lo que es individuales, tapetes. Podemos encontrar muchas cositas y de pronto lo que yo siempre digo, o sea, a veces no tenemos el presupuesto suficiente para comprar todo de una, pero lo que podemos hacer es ir comprando cada año algo hasta completar la colección o las cosas que necesitemos realmente en nuestro hogar. No se frustran de pronto cuando vean videos de muchas cosas saturadas y eso. Miren el espacio que ustedes tienen en casa, miren su bolsillo y créanme que dependiendo de eso, si uno se organiza, puede crear grandes cosas. Algo que me causó bastante curiosidad es que, pues, viendo el tamaño de, pues, muchos de ustedes conocen la tienda de Unicentro que es pequeña, me dio mucha curiosidad que tienen bastante surtido, entonces es muy fácil encontrar lo que necesitemos. Igual hay varias tiendas que podemos visitar. Estas luces, por ejemplo, yo compré alguna vez estos de copitos de nieve, estos que están acá a este costado, pero les cuento que son un desastre porque solamente sirven una Navidad y la siguiente Navidad mueren. Entonces, pues, no vale la pena invertir plata en ellas. También hay cintas para moños, toda la parte, por ejemplo, acá de platos desechables, portavasos, son cositas que vamos mirando y vamos a ir incluyendo para nuestra decoración navideña. También están, pues, los limpiones de cocina, los guantes, los adornos para las puertas. Hay muchas, muchas cositas que podemos mirar y también la parte de cobijas, cobertores, las botas navideñas, hay de varios precios y, pues, son muy lindas y, la verdad, son bastante económicas para poder decorar la casa. Y en este último pasillo tenemos todo lo que podemos utilizar para hacer guirnaldas, para hacer arcos. A veces uno dice, no, pero es que esas guirnaldas que venden ya hechas son supremamente caras, entonces, pues, uno mismo se pone y la hace yo la de la casa, la hice yo solita. Así es que simplemente comenzar a buscar, mirar qué adornos, cuáles salen más económicas y mirar con el color que queramos decorar. Yo siempre he dicho, la decoración navideña que dicen que es por moda, pues, conmigo no. O sea, a mí me gustan los colores tradicionales y mi casa siempre va a estar decorada con los colores rojos, verdes, dorados, plateados, con todos los colores, porque me encanta mucho eso. Y las lucecitas siempre van a ser de muchos colores. Así es que eso va en gustos, no se frenen por, de pronto, que tenga que ser de X o Y color, ¿no? Hagan las cosas como a ustedes más les guste. Recuerden que lo importante en estas fechas es el amor que le pongamos, el compartir en familia, el disfrutar todo este tiempo acompañados de las personas que más amamos. Espero que este video les haya gustado. Recuerden suscribirse a mi canal, dejarme sus comentarios para apoyar cada uno de estos videos y así que los pueda seguir haciendo. Gracias por verme y nos vemos en un próximo video.